Muy buenas a todos, somos SFB. En este video vamos a estar haciendo una comparativa entre los dos equipos que vemos en pantalla. El primero que se ve a la izquierda es un Hit Vision, el cual nos permite llevar un control de asistencia vía pendrive USB o vía red. Y el que tenemos a la derecha es un equipo que también nos permite llevar un control de asistencia, el modelo 5GA10, y este nos permite generar un informe vía USB. Bueno, aquí estamos comparando los pasos a tomar en consideración al momento de instalar el equipo. Estamos conectando el equipo y configurando las opciones básicas que son el administrador, agregar un usuario, y configurar para generar un informe, bien sea por USB o por red. Bueno, ya por el tiempo que ya hemos transcurrido podemos observar que el 5GA10 tiene un poco más de facilidad al momento de configurar los parámetros básicos. Pues aquí ya hemos agregado un usuario. Ahora nos vamos a la parte de generar un archivo de informe para las entradas y salidas del personal. Hit Vision, por otro lado, es un poco más complejo de configurarse, de ajustar todos los parámetros para nosotros poder ingresar al menú y poder grabar los usuarios de forma manual. Como podemos ver, en el lado derecho ya tenemos disponible lo que es el informe en Excel para visualizar las entradas y salidas de nuestros empleados. Este es un informe en español que es sumamente fácil de generar y nos muestra toda la información que necesitamos para verificar las entradas y salidas. Entonces podemos decir que el Hit Vision es un poco más complejo, tarda más tiempo en configurarse y el informe que nos genera este por pendrive USB es totalmente en inglés, como puede observarse aquí. Además que para poder generar los informes más detallados tenemos que generar distintos archivos que nos hacen un poco más complicado el análisis de los datos. Si queremos utilizar Hit Vision como software para el control de asistencia que este nos permite instalar, pues debemos configurar el parámetro de red en el equipo para que la dirección IP sea congruente con nuestra red local y poder conectarlo exitosamente a nuestra red. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos a la página de Hit Vision y buscar el software IBM S4200 que es este que se puede ver acá, vamos a hacer clic y a descargar el archivo. Hay que recalcar que si no configuramos correctamente la dirección IP del equipo biométrico con nuestra red local va a ser muy difícil que podamos hallar el equipo una vez tengamos instalado el software. Ya que es muy importante que la dirección IP sea congruente con la dirección IP de nuestro computador para que éste pueda visualizar el equipo dentro de la red y podamos gestionar la parte de usuarios y la parte de generación de informes a través del software IBM S4200. El tiempo que se tarde en descargar el software va a depender por supuesto de nuestra velocidad de internet. Nosotros vamos a adelantar un poco el video para ir directamente a la instalación del programa. Muy bien, una vez hemos descargado el archivo, hacemos doble clic en éste, aceptamos los términos. Como podemos ver, en un principio el software viene completamente en inglés. Damos clic en instalar y esperamos a que nos cargue la barra. Damos clic en instalar y esperamos a que nos cargue la barra. Aquí lo que vamos a hacer es agregar un usuario administrador con una contraseña. Vamos a repetir la contraseña y vamos a dar clic en login. Porque nos está pidiendo unas preguntas de seguridad en caso de perder la contraseña. Vamos a colocar acá. Y vamos a iniciar el software. Ok, aquí tenemos un pequeño tutorial que nos explica algunos procedimientos. Vamos a ir directamente a la opción de device para buscar el equipo en nuestra red local. Como podemos ver, aquí nos aparecen los equipos que están en nuestra misma red. Seleccionamos el biométrico, al cual configuramos una dirección IP. Le asignamos un nombre. En nombre, en la parte de usuario tenemos que colocar admin y la contraseña que configuramos al iniciar el equipo de fábrica. Como podemos ver, ya nos aparece online. Este es el equipo que conectamos. Ahora, para hacer unas pruebas, vamos a ir al apartado de usuarios. Y vamos a agregar algunos usuarios para compartir al biométrico. Ahora, vamos a colocar un número de ID y un nombre para poder diferenciarlo y subir directo al equipo. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos a dar parte de Access Group y ir a donde dice Autorización y Access Group. Vamos a crear un nuevo grupo que englobe a todos los usuarios que hemos creado desde el software y lo vamos a compartir al equipo. Seleccionamos el grupo. Y luego hacemos clic en Apply or to Device. Tal como se muestra en la pantalla. Muy bien, con eso ya habremos compartido los usuarios desde el software al biométrico. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de Configuración de Horario. Hacemos clic donde dice Timelapse. Y aquí vamos a agregar los horarios que tenemos asignados en nuestra empresa. Por ejemplo, voy a colocar un horario de mañana y le voy a colocar acá la hora de entrada. Por ejemplo, yo quiero que sean las 8 de la mañana. Puedo marcar mi entrada un poco antes de las 8, a partir de las 7 y media hasta las 9 y media. Y la hora de salida a las 5 de la tarde. Aquí voy a cambiar el parámetro del nombre para que diga horario normal. Y aquí nos dice que la hora mínima de salida tiene que ser menor a la de salida. Por la misma. Ahora aquí, en las opciones de turno, vamos a crear un turno que contenga el horario que hemos creado. Que es este que está acá. Yo lo voy a poner los 7 días de la semana. Y tocamos en Guardar. Ahora lo que debemos hacer es asignarle estos turnos o este turno al personal que ya hemos grabado previamente. Y con eso habríamos finalizado la configuración. En resumen, el Vision es un equipo más complejo, más difícil de manejar. Pero que permite configurar una mayor cantidad de parámetros según los requerimientos de la empresa. Y el 5GA10 es un equipo más sencillo, más fácil de manejar. Que es la solución ideal cuando queremos gestionar la asistencia del personal de una forma fácil, práctica y rápida.